Esta cosa de guardar por el desigüey. ¡Cáman! ¡Mocasos! ¡Hola, Michelle! ¡Hola, Michelle! ¡Hola, Michelle! ¡La bebé! ¡Mira la bebé! ¡Uh-oh! ¿Pesito? ¡Mocasos! ¡Mocasos! ¡Muah! ¡Muah! ¡Qué lindo! ¡Oh, bebé! ¡Este baby! ¡Ay, baby! ¡Su nariz! ¡Su nariz! ¡Su nariz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabello! ¡Su cabello! ¡Su cabello! ¡Cabello! ¡Su bracito! ¡Su manito! ¡Oh, bechito! ¡Oh, bechito! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo, papito! ¡Su cabellito! ¡Tu manita! ¡Su cabellito! ¡Su cabellito! ¡Su cabellito! ¡Oh, bechito! ¡Oh!